Si eres de la Ciudad de México y vas a realizar un trámite de constancia de antecedentes registrales o de un certificado de no propiedad, en este video te explicamos Recuerda ir con tiempo, el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde Te recuerdo la ubicación, la ubicación es Calzada Manuel Villalogí, número 15, Colonia Renacimiento en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México Los metros más cercanos son Insurgentes y Cuauhtémoc, línea 1 Esta es la entrada principal, aquí te formarás, te entregarán gel y en ese módulo te entregarán la solicitud del trámite que vas a realizar, siendo esta que se ve en la pantalla Después de esto tendrás que ir a hacer tu pago correspondiente, llevar copia de tu identificación y copia de la solicitud Mismos que entregarás en la UNIFI, como recomendación afuera se encontrarán en tus locales Esto optimizará el tiempo correspondiente Por último, no olvides que los trámites pueden durar de 15 a 20 días hábiles Por último, estos son uno de los trámites que se realizan en la Dirección General del Registro Inscripción de Actos y Hechos Jurídicos, Certificación de Antecedentes Registrales Y Consulta de Antecedentes Registrales Importante que cuides tu número de folio, con ese rastrearás vía internet el procesamiento y estatus de tu trámite Si tienes alguna duda del trámite, no dudes en escribirme aquí en los comentarios de YouTube Estaré pendiente para cualquier duda o aclaración Así mismo, si te gustó esta información, dale un like o suscríbete a mi canal Un saludo y estamos en contacto Si eres de los ciudadanos y vas a realizar un trámite de constancia de las redes de los registrales O de un certificado de recuperar este dinero desde el campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!